Quisiera no quererte y te quiero Quisiera abandonarte y no puedo No sé, no sé, no sé Cómo te quiero Quisiera no quererte y te quiero Quisiera abandonarte y no puedo No sé, no sé, no sé Cómo te quiero No sé cómo llegaste hacia mí No quiero recordar cuál fue el motivo Si aquel día recuerdo te encontré Y entre tu amor perdí el sentido Y al mundo entero les canto mi amor Creyendo ciegamente que era buena Aunque no mereces mi perdón Presiento que sin ti me muero Quisiera no quererte y te quiero Quisiera abandonarte y no puedo No sé, no sé, no sé Cómo te quiero Estoy cansado ya de caminar Y solo quiero pasar por tu lado Cariño no me vuelvas a engañar Que no merezco tan mal pago Quisiera no quererte y te quiero Quisiera abandonarte y no puedo No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Quisiera no quererte y te quiero Abandonarte y no puedo No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Quisiera no quererte Yo quisiera no quererte Mas sin embargo no quiero perderte Quisiera abandonarte Y es que tú te has enrujado Lo que hago es recordarte Quisiera no quererte Yo no sé cuál fue el motivo Por tu amor perdí el sentido Quisiera abandonarte No sé, no sé, no sé, no sé Cómo te quiero Quisiera no quererte y te quiero Abandonarte y no puedo No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Quisiera no quererte y te quiero Abandonarte y no puedo No sé, no sé, no sé No sé cómo te quiero Quisiera no quererte Eres que ese amor que me dabas No era así Quisiera abandonarte Y aunque no merecen mi perdón Presiento que sin ti me muero Quisiera no quererte Tienes corazón de piedra Eres una bandolema Quisiera abandonarte No sé, no sé, no sé, no sé Cómo te quiero No sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¡Gracias!